En la capital llegaron los coches eléctricos a la ciudad colonial. Ahí llegaron los coches eléctricos. Esa chulería, yo espero, y se lo digo de corazón, esa chulería espero que sea de larga duración, que no pase como los Hallie Davison, famoso aquello. Y debieron ponerle como un caballo, aunque sea de metal, o que será de madera lante, simbólico, porque en verdad que está feo el coche. Digo, es una idea mía, pero no importa. Ahora, si va a durar mucho tiempo, no importa lo feo que se vea el coche, porque es un coche sin caballo, tiene pocas cosas que ver. Pero vamos a ver ahora cómo se va a cargar el tiempo que dure la batería, quién lo va a reparar el tiempo que dure sin dañarse. O sea que, y eso fue un préstamo, eso fue un préstamo, eso fue un préstamo del VI para esos coches, que el VI se los cede, pagadero, acuchumé 400 años, pero pagadero los intereses y los impuestos. Sinceramente, yo espero que el coche funcione, que ahorita no se arrumben todos esos coches, les roben la batería y otra cosa más. Señores, es lo que les digo, no es que yo me siento bien anunciando estas cosas, no, 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 no. Pero mi papel como pedagogo es tratar de enseñar, como diría el maestro Chucho, allá en Villatapia, es enseñar el papel de nosotros. Y esto es preocupante. Le dije que la semana pasada se anunció confirmado la venta de bonos de 3.800 millones de dólares. Acaban de tomar otro préstamito. De 500 millones de dólares. O sea, no están vendiendo el país. No están vendiendo el país. Porque estos países, esto es una financiera cualquiera, el VI y todas esas cosas, presta con intereses. Pero no importan los solo los intereses, sino la dependencia económica que estamos creando. Parece que en el suelo dominicano hay muchos materiales mineros, oro, petróleo, la famosa tierra rara, que le están prestando en base a eso. O sea, y que cada día seremos menos de nosotros mismos. 500 millones de dólares más. Ahí está, que lo dije anoche, nuestro querido Mario Quino, el creador de Mafalda. Él era un comediante, pintor, y en verdad que Mafalda le dio la vuelta al mundo. No sé en cuánto idioma está traducido Mafalda. O sea, que Quino murió a los 88 años en Argentina. Yo estoy seguro que será porque siempre se quedó en su ciudad natal. Ahí, en la tranquilidad, porque eso produce más vida. Pues, señores, no están endeudando el país. Y recuérdense que la medida en que nos estamos endeudando, en esa medida dependemos más de Estados Unidos y ellos deciden más sobre nosotros. Esa es mi preocupación. Ahora se han regalado. Ahora se ha, pero es que dependemos. Porque esos préstamos son igualitos que un banco, que si tú no llevas los títulos de tu casa, de tu finca, de lo que tú tengas, o del carro si quieres un prestamiento pequeño, pero hay que llevar la matrícula, nosotros los dominicanos estamos llevando algo más que la matrícula, algo más que un título. O sea, eso tiene complicaciones profundas. Por eso, cada día es que le digo a ustedes, estoy pesimista. Estoy pesimista. Hay algo, vamos a poner algo simpático, por lo menos, se me está dando la tarea, ¿qué es esto? ya Salud Pública y Lidón, que es el organismo que dirige la pelota invernal dominicana, o sea, la pelota de ahora, de Navidad. Ah, qué bueno que va a haber pelota. Yo le estoy aconsejando a la gente de mi edad, y a lo mucho menos de mi edad, de 45 para arriba, que traten, aunque no les guste la pelota, eso se aprende, o sea, el gusto, el gusto se aprende, el gusto, tú lo educas. Señores, yo he educado, yo de antes solamente veía los juegos de pelota, los finales, como en el basquetbol, los finales, pero me dije, yo no me estoy convirtiendo en más joven, yo me estoy convirtiendo en más viejo, voy a buscar cosas que sentado o acostado, o medio malo, pueda sentirme más tranquilo viéndolo, y apenas tengo cinco años que me di terapia para que la pelota sea parte de mi vida, y yo lo disfruto, entonces van a ver juegos de pelota, no va a ser como en Estados Unidos, que en Estados Unidos no permiten público, parece que aquí, de acuerdo al protocolo, con un asiento en el medio, pero imagínense ustedes, nosotros los dominicanos, entrando al play, por más que le digan, ese puesto está ahí, por encima de eso, señores, hay sitios que hay que ponerle soga, porque por encima, aunque diga, no se siente, ahí es con gusto que ponen la naga, con la naga no le, se sienta, porque es aquí que está todo, realmente, pero estoy feliz, comienzan los juegos el 15 de noviembre, y ahora me estoy tirando, los juegos de grandes ligas, en su etapa semifinal, aprendan a ver los juegos, para que tengan una diversión, barata, casi gratis, así que Chucho, si no te gustan los juegos de pelota, allá en Villa Tapia, maestro Chucho, trate entonces, de que le guste, que le guste, para que tenga algo más, que química, hay algo interesante, ayer, ayer, no se presentó muerte del COVID, ayer, les digo la noticia, pero eso no significa, que vamos a alimentar, teorías que tienen algunos brutos, que el COVID no existe, que el COVID es un invento, no, no, el COVID es real, y vamos a tener COVID, dice la Organización Panamericana de la Salud, aproximadamente dos años, o sea, que tenemos que educarnos, en función de eso, porque, en la medida, en que usted dura mucho tiempo, sin darle el COVID, su posibilidad de vida, es más alta, cuando el SIDA comenzó, joderse del SIDA, en esos días, era una tragedia, pero en la medida, en que la ciencia, fue trabajando, al final, puñirse del SIDA, usted salía vivo, recuérdense que, el basquetbolista, de la NBA, salió con SIDA, pero ya había medicamentos, hay muchísima gente, que están vivos, a fuerza de medicamentos, que tienen el SIDA, eso va a pasar también, con el COVID, que en la medida, en que la ciencia, va avanzando, va encontrando, más razones, para entender, esta problemática, esto como me decía, el doctor Miguel Ángel Taveras, hermano mío, es que no sabemos, nada de esto, o sea, los médicos, cuando llegó el COVID, es que no sabemos, nada del COVID, y ahora, que se está aprendiendo, entonces, la medida en que usted, respeta, todo el protocolo posible, usted dura más tiempo, sin afectarse, haga todo lo posible, por mantener, esa línea, ese respeto, a ese protocolo, para que usted, si le va a dar el COVID, ahora, y le den febrero, cuando viene a ver, en febrero, está ya, un tipo de medicamento, o sea, que vamos, a respetar, y darle gracias a Dios, de que, ayer, no se reportaron muertos, pero además, de la muerte, la cantidad de camas, aquellos, que están entubados, que están en su etapa, ya final, se está reduciendo, también, ahí, si tiene mucha importancia, pero de que, vamos a tener COVID, vamos a tener COVID, ¿cómo se resuelve el COVID? Como me decía, el doctor Sosa, el pediatra, y además, está haciendo, otra especialidad, en nutrición, curando, a través de la boca, que, hay que ser humilde, para respetar, el asunto, del protocolo, a usted, entra a un sitio, y tiene la mascarilla baja, y el empleado, el más simple empleado, le dice a usted, que no hay simple empleado, cualquiera, de los que trabaja ahí, señor, la mascarilla, baje la cabeza, pide excusa, que es lo que yo hago, porque, es a mí, que me da vergüenza, cuando un muchacho, de Amé, me llama la atención, porque yo he cometido, algo mal, yo le pido, yo le digo, escúzame, que lo que más me preocupa, que un hombre joven, como usted, me esté corrigiendo, me da, me da vergüenza, conmigo, ya que es la única forma, que se puede lograr, mantener a raya, el asunto del COVID, señores, sigo creyendo, la suerte, que este es un país especial, este asunto, de lo virtual, la educación, me gustaría, que fueran sincero, al final, de los 45 días, y le demuestren, al país, que tan real, el asunto, lo virtual, que tan real, que beneficio, realmente, podemos lograr, porque hoy, me pasé la tarde, sacrificando, mi programa, que es la Z, que yo escucho, por su carácter, nacional, en Ibis Radio, parece, que hicieron, contrato, para que el sistema, virtual, y auditivo, se está impartiendo, ahora, para los maestros, y recuérdense, yo no soy periodista, no soy médico, no soy psicólogo, yo soy pedagogo, es lo que yo soy, y tengo dos días, sacrificándome, escuchando, a Ibis Radio, durante el tiempo, que tengo, en el consultorio, de psicopedagogía, ahí, en el centro médico, doctor Ovalle, y le aseguro, a ustedes, que no entendí, nada, tendría, que dejar, cualquier cosa, que estaba haciendo, concentrarme, en la explicación, de una voz, de alguien, con un tono, de extranjero, y si son dominicanas, se están guillando, de que son casi extranjeros, dando explicaciones, al maestro, de cómo, debe utilizar, la metodología, virtual, y le confieso, que no entendí, nada, o sea, que ese, tollo, de lo virtual, me gustaría, que fueran sinceros, y al final, dijeran, cuál es la experiencia, ¡Volv y al final! ¡Volv Gracias por ver el video.